Y yo pedí vía Twitter que alguien me ayudara. No te imaginarás, Erika Buenfil teme por su vida. Me decían creer o me decían que estaban algunas personas afuera de mi casa. Se siente afligida, la reina del TikTok no la está pasando bien en este momento. Y hago esta pedida de ayuda simplemente para saber... Tal parece que Erika Buenfil no la está pasando del todo bien en los últimos días. Y es que se supo que la conocida reina del TikTok se está sintiendo asediada por parte de una seguidora, quien no para de lanzarle improperios a través de todas sus redes sociales. Fue a través de su cuenta de Twitter donde la actriz estuvo denunciando a una seguidora llamada Roberta Sena, que se ha encargado de despotricar en su contra. Tanto así que ella ha tenido que tomarse la tarea de bloquearla de sus redes. Porfa, esta joven me afrenta todo el tiempo. Ya no sé qué hacer. Era parte de lo que escribió Erika Buenfil y compartió también una captura de pantalla del perfil de la internauta. Y luego de haber denunciado el asedio que ha estado viviendo por varios días, muchos de sus seguidores se pusieron entonces a la tarea de investigar la cuenta de esta fulana Roberta Sena. Y se dieron cuenta que se trataba de un perfil falso. Además, quien creó dicha cuenta se estuvo apropiando de forma indebida de la identidad de una fanática de la actriz de Amores Verdaderos. Definitivamente no es ella, porque Roberta Sena te ama, como todos te amamos, reina. Alguien para el mal se está haciendo pasar por ella. Roberta Sena. Pronto pagará quien lo esté haciendo, aseguraron algunos de los fanáticos de esta famosa actriz. Por otro lado, la verdadera Roberta Sena afirmó tener su conciencia tranquila, pues dijo que ella jamás se atrevería a embestir en contra de Erika Buenfil, puesto a que ella es una fiel seguidora de la famosa reina del TikTok. Dios todo lo ve y todo lo sabe. Nadie se va de esta vida sin recibir lo suyo, sea bueno o malo. Tengo mi conciencia tranquila, porque jamás haría esto con Erika Buenfil y con nadie. Fue lo que escribió la verdadera Roberta. Pero la polémica llegó a tal magnitud que justamente la publicación de esta famosa actriz estuvo llamando también la atención de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, quienes además comentaron dicha publicación, brindándole su total apoyo por resultar afectada de lo que se conoce como ciberacoso. Buena noche, ¿sería tan amable de seguir nuestra cuenta para brindarle atención por mensaje directo? Fue lo que le escribieron desde el ente de seguridad a la conocida Erika Buenfil. Lo cierto del caso es que de inmediato todos sus seguidores se han hecho sentir a través de dichas publicaciones, mostrándole el respaldo y el apoyo a esta famosa actriz para que sepa que no se encuentra sola lidiando con esta situación. Mientras que hasta el momento se desconoce si la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México finalmente se puso ya en contacto directo con Erika Buenfil para comenzar con las acciones pertinentes de encontrar a la persona responsable que se encuentra afectando a la tan querida Erika Buenfil. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.